TVUNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad En redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad Muy buenos días, ya son las 8 de la mañana con 5 minutos, casi con 6 minutos de este jueves 14 de diciembre. Esta es la segunda hora de Primer Movimiento y ahora sí que yo ando de colada porque estaban teniendo una primera hora deliciosa, querido Miguel Ángel Quimán, querida Juan Inés. Sí, esa bienvenida. Aquí andamos, el tránsito es un poco fuerte pero la diversión no se acaba. Es que ya es diciembre, ¿por qué pensamos que es diciembre y hay que lanzarse todos a la calle? No sé, no lo sé, pero bueno, justamente hablando de seres que salen a la calle, que celebran, que se unen a ciertas tradiciones, estaban hablando en la primera hora, estábamos hablando en la primera hora con Alfredo Ávila. ¿Cómo estás, querido Alfredo Ávila? Muy bien. ¿En qué nos quedamos? Pues bueno, nos quedamos en que antes del siglo XVII nadie sabía que la Virgen se había aparecido, así de simple, y cómo se descubren estos documentos en Náhuatl, fundamentalmente el Nicanmo Pogua, que como dije es anónimo, por allí hay alguna especulación acerca del autor, pero a ciencia cierta no sabemos quién lo hizo. Y este descubrimiento, o sea, la gente encargada de la Basílica de Guadalupe que de pronto dice, oigan, tenemos aquí un milagro y no sabíamos. Y entonces ahí empieza una promoción enorme del culto guadalupano, que siempre que nos referimos a temas eclesiásticos pensamos que allí hay como un intento de manipulación, engaño, la iglesia malvada que lo que quiere es atraer a la gente, y sobre todo si tenemos una Virgen Morena, pues lo vamos a conseguir todavía más. Hay que tomar esto siempre con pinzas. La gente que estaba promoviendo el culto de Guadalupe creía fervientemente que la Virgen se había aparecido y que era muy importante promover su culto. O sea, no solamente, si lo queremos ver con esa vieja óptica, que me recuerda mucho a Rius, se acuerdan de aquel librito sobre Guadalupe, de la iglesia tratando de imponer, bueno, sí, pero la iglesia ya también se lo había impuesto a sí misma, es decir, la iglesia cree que efectivamente está haciendo algo bueno para la gente. Y a partir de allí empieza a desarrollarse institucionalmente una campaña para impulsar el culto de Guadalupe, primero en las parroquias que dependen del arquidiócesis de México, y lo que vimos es cómo hay incluso comunidades que se quejan. Se quejan porque de pronto el cura les trae la imagen de Guadalupe y dicen, oye, no, pero acá siempre hemos venerado a otro santo y ahora tienen que venerar a Guadalupe, o peor todavía, tienen que desviar recursos de las fiestas patronales también para una nueva fiesta que no es tradicional en muchas de estas comunidades. Entonces, allí empieza a construirse, aunque cuesta mucho trabajo, todavía en el siglo XVIII el nombre Guadalupe sigue siendo muy poco frecuente entre la gente, poco a poco se irá extendiendo, y fíjense ustedes cómo quienes lo extienden son personas más o menos ilustradas, no es tan popular. ¿Quién se hace llamar Guadalupe? Guadalupe Victoria, este insurgente, un hombre educado, tal, él adopta el nombre, pero en términos populares es un nombre que usa muy poquita gente en la Nueva España comparado con otros nombres más tradicionales. Y cuando se expulsa a los jesuitas en el siglo XVIII, y entonces la arquidiócesis se hace cargo de la campaña evangelizadora, se empieza a extender el culto de Guadalupe por distintas partes. Se lleva incluso a Zacatecas, en donde se funda un santuario, el santuario de Guadalupe, que va a ser muy importante, vayan a conocerlo, de verdad es muy lindo, además ahora hay un museo virreinal allí que merece mucho la pena, y se extiende también hacia el occidente, hacia la región de Jalisco, hacia la región de Aguascalientes, y hay una campaña que se va extendiendo en el siglo XVIII de manera muy muy importante, pero sin prender del todo, sin que sea automático. Lo que me interesa señalar es que se trata de un proceso paulatino que se va impulsando, y que tiene mucho que ver allí con las oligarquías criollas de la Ciudad de México, que están dispuestas a financiar, a financiar embajadores en Roma, embajadores en Madrid, para promover un culto que consideran propio, y competir así con otras oligarquías europeas, que están consiguiendo que sus propios cultos empiecen a adquirir carácter de sanción pontificia. Es un periodo muy muy importante en términos de religiosidad mariana en todo el mundo, no únicamente en España. Allí se inserta esta invención del culto de Guadalupe. Es un culto que va a adquirir mucha potencia ya en el siglo XIX, y si vemos, por ejemplo, que esto es lo que todo mundo me dice, bueno, y entonces, ¿por qué Miguel Hidalgo toma el estandarte de Guadalupe, si no es tan importante? Bueno, sí, toma el estandarte de Guadalupe, pero toma el estandarte de Remedios, y toma el estandarte de San Miguel, y toma el estandarte... O sea, en realidad, si nosotros pensamos en el movimiento insurgente, ya hay algunas litografías muy lindas de la época, está lleno de representaciones de santos, Guadalupe incluida, pero no es la única. De hecho, los colores de las primeras banderas insurgentes eran azul y blanco, como la bandera argentina o uruguaya. Esos colores de la Virgen. Que son los colores, no solo de la Virgen, de la Inmaculada, que es el culto más extendido en la monarquía española en ese momento, y un culto que también fue impulsado, nada más que ese desde la monarquía, ese desde la propia corona. Entonces, tenemos un espectro de religiosidad en el que Guadalupe cada vez adquiere más importancia, pero que definitivamente, todavía a comienzos del siglo XIX, no es el más importante. Bueno, pues queda hecha esta reflexión, lo hablábamos con Rodrigo Martínez Baráx el otro día, pues sí, la enorme dimensión política de ciertos cultos, y bueno, pues sí, es muy curioso, porque lo que recordamos en términos de iconografía de Hidalgo es la Virgen de Guadalupe. No se han difundido tanto estas otras litografías. Porque después, ya desde una visión nacionalista, la representación que se toma es la de Miguel Hidalgo con el estandarte de Guadalupe. Y aquí empiezan a ocurrir, no sé si tendré suficiente tiempo, pero insisto, esto es algo que creo que podemos seguirlo discutiendo. Empiezan a surgir las voces opuestas al aparicionismo. Voces opuestas al aparicionismo de ilustrados católicos, porque son muy católicos, porque veneran a la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero no creen que se haya aparecido. Y que empiezan a darse, sobre todo, a finales del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII tenemos trabajos como los de León y Gama, tenemos trabajos como el de Servando Teresa de Mier, que tal vez es el más conocido, que lo que terminarán diciendo es, no se hagan tontos. Entonces, eso no puede ser posible, no pudo haber habido una aparición milagrosa, porque empiezan a hacer estudios del siglo XVI y se dan cuenta de las contradicciones. Se dan cuenta de una imagen que se le aparece en principio al, entonces era obispo, todavía obispo, Sumárraga, después fue nombrado a su obispo, y años después Sumárraga diciendo, ay, qué pena que vivimos en esta época porque aquí ya no hay milagros. Los milagros eran de la época de Cristo, pero ya ahora no hay milagros. Entonces, como alguien que se supone que vio el más grande milagro que haya ocurrido en las Américas, de pronto dice, esta ya es una época sin milagros. Entonces, se empiezan a notar las contradicciones, se empiezan a notar los paralelismos. Don Miguel León Portilla tiene un estudio muy lindo sobre Tonantzin, en el que muestra cómo los recursos retóricos son recursos retóricos propios de la tradición poética náhuatl. Eso es muy verdad. Pero la historia de las apariciones de una virgen a un pastorcillo es una tradición europea. Es una tradición europea medieval. Entonces, allí tenemos a estos personajes a mediados del siglo XVIII que empiezan a cuestionar el guadalupanismo. Pero lo más sorprendente del cuestionamiento del guadalupanismo, imagínense ustedes a Servando Teresa de Mier en la Basílica de Guadalupe cuestionando las apariciones. Entonces, bueno, hoy nadie se atrevería a hacer eso. Nadie se atrevería a hacer eso. Cuando Schoelenburg lo hizo, y no lo hizo en una misa, lo hizo por acá en una entrevista y tal, todo el mundo se le fue encima. ¿Qué quiere decir esto? Que no hayan causado esa reacción. Bueno, lo que quiere decir es que todavía no es ese culto considerado identitario, como después se le consideró. O sea, es un culto importante, se está promoviendo, pero si de pronto alguien dice, hey, pues no, no hubo apariciones, no pasa nada. Como se hacía tanto en la época, por otro lado, o sea, se cuestionaba continuamente ciertos dogmas y ciertas creencias aparentemente. Se cuestionaba todo. Servando Teresa de Mier, por ejemplo, actúa como un clásico ilustrado. Cuestiona todo menos lo bíblico. Hablaremos después, ojalá, de Fray Servando Teresa de Mier, porque es un gran tema. Pero bueno, nos vamos por lo pronto a música. Muchísimas gracias, Alfredo Ávila. Gracias, querido Alfredo Ávila. Nos vamos a quedar un minutito más por acá justamente para mencionar que ya estamos listos para la pastorela, para seguir hablando de lo que va a pasar mañana. Alfredo Ávila, ya que te vas y que te queremos, vas a estar mañana por acá, ¿verdad? Hoy es la mañana, sí, por acá nos vemos. Eso, nos vemos mañana. No sé si de pastorcillo o de diablo. Me toca ser Juan Diego en la pastorela. Alfredo Ávila va a estar participando, no en la pastorela, en una mesa muy interesante que vamos a tener mañana. Es un programa lleno de contrastes que va a estar celebrando en una suerte de posada radiofónica en la Sala Julián Carrillo con todos los que quieran acompañarnos. Va a haber muchas sorpresas. Y entre todas estas sorpresas son muchos los radioescuchas que se unieron a la pastorela, querido Miguel Ángel. Sí, tenemos a varios radioescuchas y bueno, tenemos ya toda la cartografía de el narrador uno va a estar Alejandra Rodríguez, el narrador dos Laura Omedo, Jesús Duni Bernal, La Diabla Pazuzzi, Lizeth Ayana Soto, Belal Israel Hernández, el arcángel Gabriel, es una sorpresa, es una sorpresa, el ángel uno Lilia Leticia Rangel Granados, el ángel dos Yael Dominguez Hernández, el primis. ¿Quién es el primis? ¿Sorpresa? ¡Ay, dulce güet! Segúnz, que es un diablo niño, El Saburto, Melchor Arturo Rojo, Gaspar Jaime Gustavo Ayala, Baltasar Mónica Bautista, el chamán Melenas Eratzinaba y Diego Guillén es un pastor y bueno, María Margarita Bocanegra Uribe es el pastor dos. La operadora, Diego Guillén, la Virgen María, Carmen Sumaya y bueno, no es una sorpresa, el doctor Betancourt va a ser justamente... Gabriel. Nos vamos a divertir muchísimo en esta pastorela, o si quieren venir disfrazados, lo vamos a agradecer mucho porque se va a transmitir en vivo a través de TVUNAM, vamos a estar desde las 7 de la mañana completamente en vivo en el 860 de AM, en el 96.1 de FM, en TVUNAM que es 120 y Canal 20 de TV Abierta. Estamos intentando prender la tele justo ahora para ver nuestras propias caras, pero no lo conseguimos. Vamos a escuchar... Sí, sí, sí. ¿Cómo se escucharon los que mandaron su audición? Uy, hay unos que me encantan, no todos, pero hay unos chistosísimos, venga de ahí. Belial, agente encubierto del mismísimo inframundo... ¡El mero mero de los chamucotes! ¿Estás seguro, señor Gabriel? Andaban los mosqueteros intergalácticos. Pero por supuesto que hemos trabajado bien, mi señor. ¿Le molesta que su transmisión o viaje cósmico sea interrumpida por la espotiza del futuro? Fumándose la eternidad en una larga pipa cargada con mirra. El purgatorio se encontraba a la vista de todos. Se trataba de un limbo sin fin, llamado Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ustedes no entienden, nos obligan a ser los malos, malísimos. La veo difícil, mano. Ese mi Jesús anda bien sensible y respondón. Dice su jefa que le demos por su lado, que ya está por entrar a la pubertad. Primer Movimiento Nota Nacional Y no, lo que sigue no es parte de la pastorela, aunque a veces sentimos que sí, ¿verdad? Vamos con la nota que dio Miguel. El aguinaldo es una prestación anual reconocida en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Consiste en el pago de por lo menos 15 días de salario que debe cubrirse antes del día 20 de diciembre de cada año. Cito, todos los trabajadores tienen derecho al pago del aguinaldo siempre que efectivamente existe una relación laboral independientemente del acto que le dé origen, según establece la Secretaría de Trabajo. Es decir, si usted trabaja como freelance, aunque tenga una relación laboral de todos los días, no recibe aguinaldo. No. Ok. Ah, es bueno, déjamelo a punto aquí. Por si no, por si no lo sabía, Luis. Con el objetivo de informar, visibilizar y exigir el respeto al derecho que tienen todos los trabajadores del hogar a recibir su aguinaldo, este miércoles dio inicio de la campaña Yo sí doy aguinaldo, dirigida a empleadores y trabajadores, así como trabajadores del hogar. De acuerdo con datos del Inegi, en nuestro país tan solo el 27.4% de las personas trabajadoras del hogar reciben aguinaldo. Se estima que este sector está conformado por 2.4 millones de personas que en su mayoría no cuentan con ningún tipo de prestación laboral. La campaña es apoyada por nosotros, Hogar Justo Hogar y el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Y a partir de esta propuesta vamos a hablar sobre las relaciones laborales y formales, a qué nos obligan y cómo las entendemos con Andrea Santiago Páramo. Ella es cofundadora y miembro de Nosotros, coordinadora de la campaña Yo sí doy aguinaldo y doctorante en ciencias antropológicas en la UAM Iztapala. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Y nos da muchísimo gusto hablar contigo y este tema que nos parece muy importante. ¿Por qué tendríamos que dar a aguinaldo y por qué tendríamos que recibir a aguinaldo? Pues mira, dar a aguinaldo por una razón muy sencilla, que es básicamente algo que está estipulado en la propia Ley Federal del Trabajo. Y bueno, a las trabajadoras y trabajadores del hogar aquí en México, pues se trata de un sector al que sistemáticamente se le vulneran sus derechos. Y este es un derecho más que no se respeta todos los años. Por eso generamos esta campaña de Yo sí doy aguinaldo para visibilizar, informar y exigir el respeto a este derecho. Pero bueno, lo estamos pidiendo y lo estamos exigiendo porque es un derecho que está en la propia ley, ¿no? Entonces, pues la idea es justamente eso, que la población se informe sobre este derecho y que las trabajadoras del hogar también aprendan a exigirlo. Porque hay también como mucho desconocimiento sobre este particular derecho que pueden exigir los y las trabajadoras del hogar porque esté estipulado en la propia ley. ¿Qué tiene esto que ver, Andrea, con una relación laboral que hemos entendido mal o que no hemos podido modernizar? Pues mira, tiene que ver justamente con eso, que con el tema de que normalmente son relaciones laborales que no están formalizadas porque no hay un contrato escrito de por medio. Entonces, hay como esta idea de que la gente no tiene derechos, ¿no? Que al no estar establecido en un contrato, pues todas las actividades que las personas realizan, las jornadas laborales, a qué derechos tienen acceso, pues normalmente los empleadores se los brincan o no tienen conocimiento. Y al mismo tiempo las empleadoras están en una situación, pues ahora sí que más difícil para exigir que se cumplan esos derechos, aunque sí los pueden exigir aún y cuando no haya contrato escrito de por medio. Lo que siempre nos ha llamado la atención del proyecto que tienen nosotros, nosotras, nosotros y demás, es que nos ayudan a entender las leyes y cómo funcionan y cómo podemos defendernos a partir de estas leyes de una manera muy sencilla. O sea, ¿cómo identificamos, si podemos hablar en los términos más prácticos, la relación laboral que se tiene con una persona? Hay quienes nos han dicho que se define por tres meses de trabajo y que con que uno lleve tres meses trabajando en un mismo lugar, ya hay una relación laboral independientemente del contrato o no. ¿Qué dicen las leyes? ¿Cómo funciona? Pues mira, en ese caso con lo de las trabajadoras del hogar, o sea, en el momento en el que tú empiezas a tener una relación, aunque haya un contrato, ahora sí que verbal, es decir, no tiene que ser escrito, pero en el momento en el que tú estás sujeto a un horario laboral, a la realización de ciertas actividades en un lugar específico de trabajo, ya empieza tu relación laboral, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, desde el día número uno, empiezan a correr todos tus derechos, ¿no? Y deben ser respetados. ¿Y por qué no se entiende así? O sea, ¿qué es lo que, cuál es el argumento en contra, sí? ¿Qué está fallando? ¿Por qué es necesaria esta campaña? Pues esta campaña es necesaria en un sentido como que muy simple, porque normalmente los trabajadores del hogar y también los empleadores tienen desconocimiento sobre este derecho específico que es el pago de aguinaldo, así como de muchos derechos específicos que sistemáticamente se están violentando. Entonces, la campaña justamente se trata, pues, de informar que este es un derecho y que puede exigirse. Nos ha pasado en estos últimos días que llegan muchos empleadores y dicen, Ah, bueno, pues, yo sí le daba el aguinaldo, pero el aguinaldo pensé que era la despensa o pensé que era la ropa regalada, o sea, lo confunden, ¿me entiendes? Con una diversidad. También es que es conveniente. Ajá, yo creo que nadie confunde la despensa con el aguinaldo, a menos de que sea la despensa que incluye un gran, no sé, ¿no? Es que no, nos parece hasta poco claro. Supongo que a lo mejor sí se da el caso. ¿Qué estrategias se tienen que tomar para solucionar todo eso? Nosotros tienes siempre muy buenas propuestas. Sí, mira, pues, ahorita estamos con esta campaña, ahora sí que exigiendo este derecho, pero también estamos llamando a la población a que se informe en general sobre los derechos de las y los trabajadores del hogar, o sea, tanto empleadores como ciudadanía, como los propios empleadores. Y, pues, ahorita lo que estamos pidiendo para la campaña específicamente es, a los empleadores les estamos pidiendo que suban su video, su foto, o que usen los hashtags de la campaña, que es mi hogar es justo y es de ley. Mi hogar es justo y es de ley, es el hashtag. Ajá, esos son los hashtags. Estamos pidiendo básicamente que ellos expliciten su compromiso a pagar el aguinaldo o que indiquen que ya lo hicieron, ese es para el caso de los empleadores. Para el caso de los trabajadores y trabajadoras del hogar, les estamos pidiendo que manifiesten que el aguinaldo es su derecho porque, y estamos utilizando el hashtag, es de ley. Y, finalmente, pues, para la mayoría de la población que no son empleadores ni trabajadores, les estamos pidiendo que nos apoyen compartiendo el mensaje en redes sociales que el pago de aguinaldo a los trabajadores y trabajadoras del hogar es un derecho porque es de ley. Es decir, estamos llamando a toda la población a que se sume a la campaña para visibilizar este importantísimo derecho que no está siendo respetado en su mayoría en el país. Pero la inscripción, por ejemplo, en el Seguro Social del personal de servicio doméstico tendría que estar aparejado con esta petición, digamos, que parece como una campaña como de buena voluntad, de conciencia civil, de solidaridad, de empatía con las personas que están todos los días esforzándose por hacer algo por las personas a las que ayudan, a las que sirven. Mira, pues debería de estar aparejado. Ahorita nos estamos concentrando justamente en este derecho en específico. La inscripción al Seguro Social es voluntaria, no es obligatoria, que es algo que también ahora sí que desde diferentes organizaciones de la sociedad civil estamos luchando para que la inscripción al Seguro Social sea obligatoria, porque finalmente mientras sea voluntaria, pues muy pocos son los empleadores que realmente inscriben a las trabajadoras del hogar al Seguro Social. Pero bueno, ahorita lo que estamos subrayando en la campaña es que no es una cuestión de buena voluntad de los empleadores, es una cuestión de derechos, de respeto a derechos. Entonces ese mensaje sí, a ese mensaje le estamos apuntando, ¿no? O sea, de no confundir la buena voluntad con una cuestión de derechos. A ver, sacando un poco las cuentas de cómo tiene que ser una mujer, un hombre que se dediquen a las tareas del hogar y que tienen este derecho al aguinaldo, deben recibir el dinero antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días del salario. Lo que querría decir es que si ganan, vamos a poner en su puesto, 200 pesos, que me parece muy poco, pero va, 200 pesos al día por su labor, tendrían que recibir antes del 20, es decir, en esta semana, 3 mil pesos, mínimo. Sí, o sea, ahí también varía. Algo que hemos hecho en la campaña es justamente informar a los empleadores que tienen a personas que elaboran una o dos veces por semana cómo calcular el aguinaldo, porque luego hay gente que no tiene a una trabajadora elaborando cinco días a la semana, sino una o dos veces de entrada por salida. Entonces ahí es como que súper importante saber cómo hacer el cálculo y por eso hemos generado una serie de materiales y muchas infografías para que la gente haga el cálculo de acuerdo a su situación. La fórmula más sencilla es dividiendo el salario mensual entre dos y tenemos otras fórmulas que, bueno, se las puedo explicar aquí, pero yo creo que lo mejor es que lo consulten en el Twitter de Nosotros MX, es arroba nosotros, con la X en nosotros, MX, o en el Twitter de Nosotros Ciudad de México, que es arroba nosotros CDMX. Bien, bien, bien. Ya de hecho estamos en la página, estamos justo tratando de encontrar esta infografía para tratar de sacar esta cuenta. Ahora bien, ¿qué pasa con muchas de las trabajadoras, muchos de los trabajadores que no tienen, por supuesto, debido a su trabajo, pues la cercanía con la plataforma de nosotros? ¿Por qué no tienen Twitter? ¿Por qué no tienen teléfono celular? ¿Por qué con 200 pesos diarios no les va a alcanzar para los datos? ¿O no tienen el tiempo también? Que nos toca, ahí hay una responsabilidad de las personas que tienen empleados en casa de apoyarlos con esta información, de no ocultar esta información. Exacto, pues ahora sí que para los empleadores que conozcan esta información y que estén dando esta información, pues compartirla con las propias trabajadoras y compartirla también con los vecinos, con la familia, es decir, hay muchísima gente que está desinformada, ¿no? Y entonces el correr la voz, o sea, circular incluso los mensajes por WhatsApp, pero si es de puerta en puerta con los vecinos del propio edificio, es ya un paso muy, muy, muy importante, porque sí hay mucha desinformación. Entonces tenemos que circular este mensaje de que el aguinaldo para los trabajadores y trabajadoras del hogar es un derecho. Pues muchísimas gracias, Andrea. Santiago Páramo queda hecha la invitación a revisar el tuit de nosotros con X. Hashtag es de ley. Hashtag es de ley y yo sigo ya guinando esta campaña en la que están visibilizando un derecho, no pidiendo, no llamando a la gente, como dices, a que ejerza su buena voluntad y su espíritu de justicia, sino a que reconozca los derechos de las personas con las que colabora. Muchísimas gracias por esta conversación y seguiremos platicando de estos temas. Sale, pues muchísimas gracias a ustedes y a su auditorio. Hasta luego. Hasta luego, mil gracias. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Sam and Dave. ¿Puedes encontrar otra manera de hacerlo? Can't you find another way of doin' it, baby? Can't you? Can't you find another way of doin' it, baby? Can't you? Ooh, yeah. Have another thought. So, my heavy bang, little girl, heavy bang that I'm looking for. Can't you find it? Another way. Look. I'll do my very best to get over you. But deep down in the heart of mine, I know it ain't no you. I'll be like fighting the army with my barrel hand. I know it all the time that I'm on the losing end. Ooh, can't you find another way of doin' it, baby? I can't you. Can't you find another way of doin' it, baby? Can't you, oh, no, have another thought. Know my everything, little girl, everything that I'm looking for. Can't you find another way? Ooh, ooh. Get it, get it. Oh, we're growing a little too close For you to step out now Don't you know if you'll leave me, baby? You're surely going down the down Can't you find another way of doin' it, baby? Can't you? Can't you find another way of doin' it, baby? Can't you? Can't you find another way of doin' it, baby? Can't you? Can't you find another way? Can't you find another way of doin' it, baby? Ooh, another way. Can't you find another way of doin' it, baby? Can't you? Can't you find another way of doin' it, baby? Can't you? Can't you find another way of doin' it, baby? Can't you? Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota del Día Las Comisiones Unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos del Senado aprobaron en lo general la minuta sobre la Ley de Seguridad Interior. El dictamen se votará este viernes por el Pleno para después regresar a la Cámara de Diputados que revisará los nueve cambios realizados por los senadores. Yo no sé si usted que nos escucha o que nos observe, no pudo dormir ayer, creo que muchos no podíamos ni dormir nada de pensar lo que significaba este cambio para nuestro país en un momento tan difícil como este. Pero bueno, legisladores de oposición criticaron la urgencia para la aprobación de esta iniciativa sin haber realizado un diálogo nacional para escuchar todas las voces y atender los llamados de organismos nacionales e internacionales. Los colectivos con el hashtag Seguridad Sin Guerra y hashtag Fiscalía Que Sirva anunciaron que si el Pleno del Senado aprueba la Ley de Seguridad Interior promoverán una acción de inconstitucionalidad e incluso acudirán ante tribunales internacionales. Y a partir de los avances en la Ley de Seguridad, comentario, vamos a comentar todos los cambios que implican, qué voces han influido en toda esta discusión. Y para ello nos acompaña Humberto Guerrero, Coordinador de Derechos Humanos de Fundar. ¿Cómo estás querido Humberto? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es que hace rato que te preguntábamos fuera al aire cómo está. Creo que todos hicimos la misma cara de pues cómo estamos, cómo están las cosas. Pues están mal. ¿Qué pasó? Así hay que decirlo, el panorama es desalentador. En una sesión larga, el día de ayer, pues como leían la nota, pues las comisiones dictaminadoras de esta ley la aprobaron con algunos cambios, pero que son cambios cosméticos realmente, que no representan un cambio importante respecto de lo que es el corazón de esta ley. Y bueno, ¿y cuál es el corazón de esta ley? Sí, nos han acusado de ser poco técnicos al decir que es una ley que militarizaría el país. Sí, el hashtag ayer era militarización preelectoral, fue lo que leíamos en todas partes. O incluso también cuando hablamos de una ley golpista, pero creo que en el fondo, si bien puede haber una serie de explicaciones técnicas de por medio, es una ley golpista, es una ley que militariza el país. ¿Por qué? Porque lo que hace es básicamente que el poder civil prácticamente estaría claudicando en su responsabilidad de brindar seguridad a las personas en este país, dándosela a los militares. Situación que solamente podemos llegar a ver en otros países cuando hablamos de situaciones de conflicto armado, por ejemplo, o situaciones donde se suspenden los derechos constitucionalmente. Pero hay algo en lo que particularmente Luisa ha insistido cada vez que hablamos de estos temas. Cada vez que se dice es que México tiene unas cifras de muertos o unas cifras de inseguridad como de país en guerra. Y Luisa siempre pone eso en duda y dice, ¿quién dice que no estamos en guerra? Parece ser que todo nos pasa y no nos damos cuenta, digamos. Parece ser que somos un país en guerra y no lo notamos, que somos un país militarizado y no lo notamos. O sea, que todo está en el discurso. Que en el momento en que se masajean los términos, las cifras, las declaraciones, se dice, no, bueno, ustedes se están exagerando, claro. Estas organizaciones siempre están dando lata y siempre están diciendo que están asustando con cualquier cosa. Pero mientras suceden cosas realmente tremendas y vamos hacia una elección que se antoja muy difícil, que ya ahorita está alcanzando en la población de a pie, digamos, está alcanzando niveles de encono importantes. Entonces, ¿hasta qué punto estamos exagerando y hasta qué punto no queremos llamar a las cosas por su nombre, Humberto? Creo que ese es el problema, el no querer llamar las cosas por su nombre. Porque en realidad lo que hace esta ley es regular o darle un marco legal a algo que ya está ocurriendo. Es decir, los militares ya están en la calle, están ya en 24 estados de 32, ¿no? Y también lo que pretende el gobierno con esta ley es crear un eufemismo llamado seguridad interior para no llamarle por su nombre a lo que está pasando o en muchos lugares que es tal cual una suspensión de derechos. Que la suspensión de derechos es una figura, digamos, reconocida constitucionalmente, incluso por el derecho internacional, que se regula específicamente por un artículo de nuestra Constitución, que es el 29, el artículo 29 constitucional, que justo permite bajo ciertas circunstancias restringir derechos, como conflictos armados, casos de catástrofe, emergencia, pero que tiene otro tipo de controles constitucionales, digamos, pasos a través del legislativo, de la Suprema Corte, y que es lo que se quiere evadir a través de esta ley. Esta ley básicamente lo que hace es darle la facultad al poder ejecutivo para que por sí mismo y prácticamente sin ningún tipo de control poder decir en una zona la militarizo y empiezo a restringir ciertos derechos y le doy funciones de policía a los militares. Hay un problema con este tema de la ley de seguridad interior y es que los ciudadanos no pueden integrarse a la discusión por lo compleja de la misma y porque no han sido integrados en ningún momento, nadie se siente explicarles en términos de lo más sencillo, ¿qué va a pasar si esta ley es aprobada como ya fue aprobada? ¿Qué exactamente es lo que vamos a ver? ¿Cómo es que una región en particular se militariza? ¿Qué significa para los que habitan en esta región? Hay muchos términos confusos, hay como una nube de cosas alrededor y muchos dicen, pues yo no entiendo ya, que hagan lo que quieran, como siempre, como siempre hacen lo que quieren. Ya se probó. Ahora, exactamente, ¿cómo vamos a ver un ejemplo de qué es lo que va a ocurrir? Como decía, a ver, son cosas que ya están pasando. Sí, ya está todo. Y yo creo que personas que nos escuchen en ciertos estados de este país, en el norte, por ejemplo, en Chihuahua. Sí, bueno, ellos ya les quedan más que claros. Ellos tienen claro de qué se trata esto, ¿no? O sea, imaginemos que los militares entren a nuestras casas a hacer búsquedas de personas o de objetos, ¿no? Y que resultado de ese tipo de acciones, por ejemplo, desaparezcan personas. Hay muchísimos casos, ¿no? Donde operativos, en la madrugada, entra un comando del ejército bajo el argumento de estar buscando a una persona o estar buscando droga. Se mueren cuatro hasta bebés, ¿no? Como en las noticias. Exacto, ¿no? Se llevan a un ser querido y que pasen los años y que no sepamos dónde está. O te torturen, te golpeen, roben tus pertenencias, ¿no? Y todo esto será válido. Todo esto será válido. O sea, escenas, recordarán esta escena del helicóptero lanzando metralla, ¿no? En Sinaloa. O sea, ese tipo de escenas, digamos, ahora tendrían una cobertura legal. Pero lo que no han entendido, creo, los legisladores, digamos, si bien no se ha integrado a la sociedad, ha habido parte de la sociedad que sí ha pedido estar en ese debate y no hemos sido escuchados. Llevamos un año. Sí, la sociedad no se aleja nomás porque sí, han estado luchando por integrarse a estas discusiones y han sido rechazados sistemáticamente. Llevamos un año pidiendo que nos escuchen. E incluso recientemente, en esta parte más aguda ya de la crisis de su aprobación, hicimos una propuesta concreta de llamado al diálogo. Sobre este tema. Y han hecho oídos sordos, ¿no? No se nos ha querido integrar a la discusión. Sin embargo, las autoridades militares y las autoridades de seguridad y de gobernación han señalado que es una petición que justamente ha venido de los propios mandatarios de los estados. Han tenido ese cinísimo de señalarlo y documentar las fechas y los modos en que varios gobernadores han pedido el apoyo militar porque las policías locales no pueden hacerlo. Bueno, ¿cómo pensar esta situación? ¿Cómo pensar en que la mano dura se pondría a consideración a voto? Hay una serie de premisas falsas, digamos, en ese argumento y además es una respuesta cínica, como bien dices, en el sentido de que durante años los gobernadores han abandonado su responsabilidad, no se han hecho responsables de su obligación de formar policías profesionales blindadas del crimen organizado. Y efectivamente sí tenemos una situación donde hay una escasa, casi nula confianza en las autoridades estatales, principalmente en las policías municipales y policías estatales, pero ese no puede ser un argumento para decir, bueno, yo simplemente ya renuncio a que algún día esto cambiará y entonces ahora mándenme al ejército para suplir mis propios errores, mis propias omisiones, omisiones que habría que analizar si son simplemente omisiones accidentales o fueron omisiones por una franca colaboración y un pacto con la propia delincuencia organizada. Eso habría que analizarlo. Y la segunda cosa que es falsa en eso es suponer que el ejército es una institución impoluta y que no está, digamos, vinculada de ninguna forma a este tipo de pactos y acuerdos con la delincuencia organizada que creo que si uno revisa con cuidado la historia del ejército, uno puede llegar fácilmente a la conclusión de que no es así. ¿Cuáles son los argumentos de quienes apoyan? Hemos oído muchas veces al Por Hombre Cienfuegos diciendo, necesitamos, si ya vamos a estar en la calle como de facto estamos, necesitamos que se nos regule. Esa ha sido como su petición y su argumento para pedir esta ley. Pero, ¿qué dicen los legisladores? O sea, cuando ustedes los enfrentan, cuando ustedes los cuestionan, ¿cuál es su respuesta? Más allá de, ay, están exagerando, no es exactamente así, técnicamente hay muchas más sutilezas, etcétera. ¿Qué dicen? Sus argumentos básicamente son, uno, el que ya acabamos de mencionar, son los propios gobernadores, los estados quienes nos piden ayuda. Pero bueno, de eso ya comentamos, digamos, lo que nosotros respondemos. El segundo es que incluso llega a ser una petición de la misma sociedad, porque la sociedad confía mucho en la institución del ejército. Y claro, efectivamente sí hay encuestas que confirman que de las instituciones públicas, las que preservan mayor confianza son el ejército y la marina. Pero eso, ¿con qué tiene que ver? Con funciones del ejército que justo nada tienen que ver con temas de seguridad. Es decir, sus labores de asistencia humanitaria, ¿no? En catástrofes, ¿no? Claro, cuando a la gente, cuando la gente relaciona a la marina o al ejército con ese tipo de funciones, efectivamente mucha confianza y mucha estima, ¿no? Uno no pone en duda el aporte que han tenido, pero no tiene nada que ver con temas de seguridad, ¿no? Y básicamente esos son los argumentos. Nosotros les hemos pedido, a ver, hay observaciones de todos lados, ¿no? Tanto del ámbito nacional como del ámbito internacional, hace un momento seis mandatos de, cuando me refiero a mandatos, es decir, seis de estos mecanismos especiales de Naciones Unidas que tienen que ver con derechos humanos, de manera conjunta se han pronunciado diciendo no a la aprobación de la ley de seguridad interior. Tienen argumentos extensísimos, ¿no? Por ejemplo, el alto comisionado tiene un listado de observaciones que se divide en catorce rubros y cada rubro tiene varias observaciones. Decimos, bueno, respóndanos, ¿no? Por escrito, a ver, uno por uno cada uno de los argumentos, por escrito, razonen. Si la van a aprobar, compórtense a la altura del debate, ¿no? Y den respuestas fundamentadas, razonadas, y no ocurre. Los únicos dos argumentos que seguimos escuchando hasta el momento es las policías municipales estatales no tienen confianza en la sociedad, los gobernadores nos piden que vayamos, la gente solamente confía en el ejército, ¿no? Son los dos únicos argumentos, ¿no? Que hemos escuchado hasta el momento. ¿Por qué era tan importante aprobar la ley ayer, pensando también en los procesos electorales y en la situación que nos toca vivir en el 2018? Porque era importante para los senadores y para todos los que discutían. Mira, en una charla que tuve con la senadora hermana de Felipe Calderón, Coco Calderón, ella literalmente dijo, ya no hay tiempo, pues porque el próximo año ya nos vamos, digamos, cada quien a elecciones. La verdad es una vergüenza esa respuesta, ¿no? Pero es real, o sea... Es real. Es lo que es, ¿no? Efectivamente es real. Pero si ves, ¿quién está a cargo ahorita? O sea, eso es lo que yo he insistido desde que empezó este numerito, o sea... ¿Por a quién? Está sin cabeza la PGR, está... Todo está sin cabeza. Entonces, pues sí, eso es lo que está pasando. Hay una serie de intereses que no pasan por los ciudadanos y que lo que pueden hacer, ahorita que Miguel Ángel mencionaba la bonita frase de mano dura, lo que pueden hacer es que gane esta idea. O sea, es enormemente popular, y nos lo dicen los resultados de muchas elecciones en el mundo, es enormemente popular esta idea de la democracia es un tiradero, como los derechos humanos solo sirven para defender a los delincuentes y lo que se necesita es que alguien ponga orden, y lo que se necesita es mano dura. O sea, yo el otro día discutía con alguien y me decía, de una persona, yo le decía, es que es como un nazi, es que eso es lo que se necesita. No, 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 a ver, a ver, ¿no? Entonces, ahí es donde de pronto dices, pues es muy fácil que pase, o sea, es muy fácil que alguien escuche nuestra conversación y diga, bueno, es que ya estuvo de darle oportunidades a los derechos humanos, ¿no? Sí. ¿Qué decir? ¿Qué nos jugamos? O sea, ¿de qué se trata la mano dura? Porque hay quien dice, hay quien piensa que la mano dura solo va contra los delincuentes. Yo no tengo nada que ocultar, yo no tengo nada que me busquen y que me persigan ni que me hagan, entonces, el que nada debe, nada teme y que venga la mano dura. ¿Cómo se refleja esto en el día a día ciudadano? Se refleja en que, digamos, ya hay experiencias en nuestro país que demuestran que eso es falso, ¿no? O sea, de que la mano dura solo le afecta a quien anda en malos pasos, a quien anda metido en algo. Ese, por ejemplo, ha sido siempre, o fue el argumento en un principio para el fenómeno del tema de las desapariciones, ¿no? Sí. Que solo desaparecían las personas que andaban en malos pasos, que andaban en la maña, ¿no? Que tenían alguna relación. Y el día de hoy, si uno empieza a revisar los relatos, ¿no? De las personas desaparecidas en este país, hay muchas personas que eran personas, digamos, este término, ¿no? De ciudadanos de a pie, ¿no? O sea, gente que iba a su trabajo, que estaba en un encargo, en un viaje, iban de viaje, iban de vacaciones, y fueron desaparecidas, ¿no? Pero, no sé, espero que no lleguemos al punto, digamos, donde este grupo, que muy posiblemente habla desde una situación donde realmente no le ha tocado vivir de cerca, ¿no? O sus referencias siguen estando mediadas, digamos, o hay muchos intermedios para vivir lo realmente cerca, lo tenga que empezar a vivir para poder reaccionar, ¿no? Frente a esto. Sí, pero son reacciones como la que llevó al Partido Verde a hacer su campaña de la pena de muerte. O sea, creo que ese es un ejemplo muy claro de esta idea equivocada que tenemos de pronto como sociedad de lo que se necesita es mano dura y lo que se necesita es realmente castigos ejemplares en una sociedad donde no existe la justicia, donde no se reparte parejo. Sí, ahora, solo hay que pensar que, igual, volvemos a lo mismo, lo que está regulando esta ley ya estaba pasando. Llevamos 11 años de esta estrategia, ¿no? De mano dura, que ya es una estrategia de mano dura. Pero pensar que ya estaba ocurriendo, ¿ahora cómo va a estar? No, no ha cambiado nada. O sea, pensando en que, si ya estaba desde hace años de manera ilegal, pero estaba ahí y ahora es legal, pues, ¿hacia dónde se va a mover? Solamente se va a radicalizar, se va a poner más violento, se va a poner más... ¿Y dónde van a quedar los legisladores? Porque era una de las cosas que veíamos al analizar la ley. Sí, al momento en el que le estás dejando a los militares la posibilidad de declarar el estado de emergencia, entonces, ¿dónde quedan los legisladores? ¿Ellos ya son conscientes de lo que están dejando? Yo creo que no y que están actuando por consigna, claramente, ¿no? Hay que decirlo, o sea, ya, digamos, aunque uno no va a encontrar evidencia directa de que haya órdenes, pues, esto es una consigna, ¿no? Esto es una solicitud, claramente, de los militares, ¿no? Bueno, hablando de los argumentos, ellos en algunos debates claramente sí han dicho es que los militares nos piden que les demos un marco jurídico que les dé mayor certeza. ¿Certeza de qué? O sea, esta ley no les da certeza de nada, ¿no? Lo que ellos dicen es que los propios militares se quieren retirar ya de estas funciones. Y entonces esta ley es para eso. Falso. Esta ley no es para eso. Por aquí nos está preguntando, Jorge, ¿qué va a pasar con las protestas sociales, con las manifestaciones? Manifestaciones. Manifestaciones, perdón. Sí, sí, sí. Va a ser una facultad del ejército también intervenir en casos de protestas. Claro, el eufemismo de la ley lo que dice es que protestas que sean pacíficas, no, el ejército no va a intervenir. Pero el tema es, ¿quién va a determinar lo que es una manifestación pacífica? Una de las cosas que dice la ley es que una vez declarada la situación de amenaza de seguridad interior, va a ser un comandante de las Fuerzas Armadas, nombrado por el presidente y con los secretarios, el que va a tomar ese tipo de determinaciones. Sí. No sé, voy a mencionar una cosa muy coloquial, muy cotidiana. Te detienen para revisarte en un autobús o en un vehículo, que es la libertad de tránsito, garantizada constitucionalmente. Revisan que no tengas armas, pero llevas una cámara y te preguntan, ¿para qué la lleva? No hay derecho para hacer eso, digamos, pero todo el mundo contestamos, bueno, porque voy a tomar unas fotos de las mariposas, etcétera. Pero hay una serie de cuestiones sobre lo que llevas, si llevas una grabadora, si llevas... ¿Para qué la llevas? ¿Tú vas por la vida diciendo que eres periodista? No. No, tú dices que eres maestro universitario y que nadie se meta contigo, pues sí. Pero te cuestionan ese tipo de cosas. ¿Y ese libro qué? ¿Para qué? Ah, porque doy clases, etcétera. Pero son preguntas que nos hemos acostumbrado a responder cuando transitamos por Michoacán, cuando transitamos por Oaxaca, por Guerrero, que no tendríamos que responderle a una autoridad militar, porque su criterio sobre las fotos que tomamos o dejamos de tomar no tiene que ver con nuestra vida como ciudadanos. Porque atenta contra nuestra privacidad y nuestra libertad. Sí, y la libertad de tránsito. Claro, y el mismo criterio, digamos, por ejemplo, para una manifestación donde, no sé, unos chicos decidan romper un vidrio, ¿no? ¿Va a quedar a su criterio determinar si eso es pacífico o no? ¿No? De una autoridad militar. Y, o sea, eso abre la puerta. Si de por sí, en este tema de protestas y manifestaciones, ya teníamos serios problemas justo para este tipo de decisiones, ¿no? ¿En qué momento hacer uso de la fuerza? ¿En qué medida? ¿No? No, ahora imaginemos a las fuerzas armadas tomando ese tipo de decisiones, ¿no? Bajo sus criterios. El tiempo se nos está viniendo un poco encima, pero todavía tenemos a lo mejor la oportunidad de hacer una pregunta o dos, o quedarnos con reflexiones finales. Yo, a mí me gustaría, ¿a qué se parece esta ley? Digamos, pensando en términos de Latinoamérica o de otros, o sea, somos un pueblo que, en teoría, debería tenerle mucho miedo al ejército, ¿no? Somos, o sea, que nadie, nadie ha seguido, ya no digas la historia de América Latina, las películas. Entonces, ¿a qué se parece esta ley? Pensando en términos latinoamericanos o pensando en términos africanos, o sea, ¿en qué otra parte del mundo se ha organizado una ley de este tipo o se le han dado estos derechos al ejército? ¿Y qué ha pasado? Mira, esta ley, a lo que se parece en otros contextos, son justo este tipo de leyes que reaccionan, digamos, a situaciones donde se parte del supuesto que hay que hacer frente a un enemigo. Así es. ¿No? Lo que se llama el derecho penal del enemigo. Situaciones de combate a terrorismo, situaciones de conflicto armado y, digamos, de combate, entonces, a grupos subversivos, guerrilleros, se parece a legislaciones de contexto de dictadura, ¿no? Militar. Pero, aún pareciéndose a ese tipo de legislaciones, creo que es especialmente grave en el caso de esta ley la ausencia de controles, de controles, ¿no? Y cómo en la figura de los propios comandantes tanto de la Marina como del Ejército, Fuerza Aérea y el presidente se recargan las decisiones de mayor peso sin ningún otro tipo de contrapeso, ni del legislativo, ¿no? Porque aquí justo relacionándolo con lo que decías, bueno, ¿y los legisladores? Bueno, no estoy diciendo que con eso la ley ya quedaría bien, pero como mínimo que se pongan a sí mismos la responsabilidad de hacerse cargo de la decisión que están tomando y, por ejemplo, establecer algún mecanismo periódico de revisión de la situación y de supervisión, ¿no? Que es algo que sí ha sucedido en otro tipo de legislaciones de este tipo. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, pienso en toda la legislación antiterrorista del Reino Unido, por ejemplo, donde había un mecanismo de revisión periódico y por periódico me refiero a, eran revisiones por meses, ¿no? No estoy hablando de un año siquiera, sino periodos de meses, ¿no? Donde revisión constante y quien había solicitado la aplicación de este tipo de medidas extraordinarias tenía la obligación de probar que las medidas seguían siendo necesarias y por qué. Y si no lograba probarlo, entonces, pum, la medida se levanta. Acá esto, en esta legislación no pasa, ¿no? O sea, se declara la amenaza a la seguridad interior y no hay un proceso de revisión fuerte, bueno, a ver, ya lo vas a aplicar, lo revisamos en unos, en un año, en unos meses, a ver, sigue siendo necesaria, ¿por qué? ¿no? Y si sigue siendo necesaria, a ver qué se necesita o por qué no ha funcionado la medida, ¿no? Entonces, mira, yo como reflexión, ya un poco para cerrar, sí, yo lamentablemente creo que el panorama en el legislativo, pues no es alentador, muy posiblemente la, digamos, lo que sigue ahora es que se votaría en el pleno del Senado y podría pasar hoy mismo a Cámara de Diputados para que se, para que se apruebe y en ese momento, pues entonces, el balón va a estar en la cancha, digamos, de la CNDH y del INAI, ¿por qué meto al INAI? Pues porque esta ley también afecta de manera muy importante temas de acceso a información, ¿no? Básicamente toda la información que se genere como producto de la aplicación de esta ley va a ser reservada, algo que es inconstitucional. Entonces, ¿por qué digo que va a estar el balón en su cancha? Porque ellos van a tener la posibilidad de accionar, perdón, la redundancia, acciones de inconstitucionalidad en contra de esta ley y en ese momento también se tendrá que activar nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación que esperemos esté a la altura de este debate. Yo creo que una Suprema Corte de Justicia que esté a la altura de este debate y que sus parámetros sean realmente nuestra propia Constitución y los derechos humanos no dejaría pasar esta ley y la tendría que declarar inconstitucional. Con esto nos vamos a despedir. Muchísimas gracias Humberto Guerrero, coordinador de Derechos Humanos de Fundar. Estaremos platicando muy pronto. Muchísimas gracias. Primer Movimiento Hacemos Comunidad y y y y Gracias por ver el video. 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 Bueno, ¿desde dónde se toma esa decisión? Justamente el día de ayer estábamos conversando con Marta Singer qué pasaba con estas alianzas y qué pasaba con estos partidos que llamábamos remoras o que llamábamos simbióticos. La chiquillada que se le llamó en cierto momento. Como es el caso del Verde Ecologista con el PRI, como es el caso del Partido Movimiento Ciudadano con el PAN y con el PRD y ahora con el caso de Encuentro Social y con Morena. Ahora viene, ahí el asunto es qué propuestas se tienen y cómo pueden ser tan diametralmente distintas. O no, o si no son, que alguien nos explique. Y que alguien nos lo explique antes de que se nos caiga todo el cabello porque lo único que sentimos es que las opciones, todas las opciones están gastadas. O que no son claras, por lo menos, que son una mezcla de lo que pensábamos, esto es lo que yo he insistido, o sea, si ya pensábamos que un partido tenía una cierta inclinación y tenía un cierto proyecto de nación y una cierta idea de lo que es bueno para las sociedades y de pronto todos se mezclan, ¿con qué nos quedamos? Yo creo que en estas discusiones no se trata de decir, es que Ricardo Anaya es malo, o Mide es malo, o Andrés Manuel López Obrador es malo, no va por ahí la discusión, sino, y los proyectos que tenían o que podían proponer, ¿qué significan? Era lo que se decía, el PAN y el PRD, ¿qué proyecto pueden tener si no piensan nada similar? ¿Qué proyecto puede tener Morena con la familia mexicana? ¿Qué proyecto puede tener el PRI con el Verde Ecologista? Bueno, ellos ya siempre han tenido el proyecto como lo tienen, ya sabemos cómo es, no por ello, nos debería de sorprender o de indignar menos que estas cosas ocurran, ¿no? No porque ya sabemos cómo es el PRI y el Verde, es que el fundamento era la libertad de creencias, pero como bien dices, hay unas creencias que si forman parte de los programas de gobierno, retrocedemos 500 años, ¿no? Pues, más o menos, más o menos. Sí, puedes creer en lo que quieras, pero que no forme parte de los programas de gobierno. ¿Y qué pasa entonces con los candidatos que son independientes, como es el caso hasta ahora del bronco, nada más, ¿no? Bueno, y el que propone. Que propone, nos caiga bien, nos caiga mal, ¿y cómo ha hecho las cosas en Nuevo León, hijo? ¿Y qué está pasando, por ejemplo, con Mari Chuy? ¿Y qué está proponiendo? ¿Y qué está proponiendo? Todos aquellos que están como candidatos independientes, pero, bueno, pasando algo un poco más amable, nos habló, bueno, no, pero en fin. Nos habló Ernesto Medina y nos dice que parafraseando a Groucho Marx, inteligencia y militar son palabras que se oponen. Un abrazo a Ernesto Medina, muchísimas gracias. Con eso nos vamos a la poesía necesaria. Primer Movimiento Hacemos Comunidad Es hora de poesía necesaria. Yo ya le quiero dar beso al doctor Alberto Betancourt que está en la camina, pero espérense, todavía no llega el momento de los mundos posibles, porque nos vamos a la poesía necesaria, Miguel Ángel, Juana Inés. Les tengo un poema, un poquito para relacionar, no, es que no es para relacionar, pero ¿alguna vez han sentido que vivían en una casa que tenía cimientos muy sólidos y de pronto todo se derrumbó? Todo se derrumbó. ¿Cuándo sentiste que vivías en una casa con cimientos muy sólidos? ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Cuándo sentiste después de 1970? Exactamente. Todo se derrumbó fuera de mí. Exactamente. Dentro y fuera. Hay un autor llamado Patricio Serey, él es un autor chileno que ha sido publicado por Valparaíso. Es un autor que a mí me gusta mucho porque empezó siendo cronista, reportero de Crónica Roja en Chile, del suplemento cultural también Planeta Martes para el periódico El Observador. También fue editor de la revista La Piedra de la Locura. Estuve pensando en él desde que estuvimos hablando de las publicaciones periódicas de otros países aquí en Primer Movimiento. Y bueno, tiene una voz poética muy interesante, muy joven, por cierto, hay que decirlo, él nace en 1974. Entonces, sí es joven, ¿no? O ya no cuenta como chavo. No, ya estamos grandecitos. Bueno, les recomiendo mucho a los que nos escuchan que se acerquen al trabajo de Patricio Serey. Si les gusta lo que escuchan, pueden acercarse a los libros con la razón que me da el ser vivo y de profesión ahogado. También él precavidamente hablando. Crujido. El sujeto recostado en la casa deshabitada, adivina en su fingido silencio algunos ruidos de acomodo. Queja del bien, inmueble acostumbrado al vacío o a los alcohólicos de turno que le violentan el nombre del proletariado. Rayan sus paredes con groseros dibujos, pero escriben sobre ello manifiestos de estridente finura. La casa, que no puede expresarse por sí misma, causase úlceras en su metafísica estructura. Por eso la morada, que alguna vez pudo ser hogar, se llena de polvo, se pulveriza. La casa, en desesperado intento por anunciarse a su nuevo morador, cruje dolores de acomodo. Se tensa, aunque en el fondo pareciera querer simplemente derrumbarse. Primer Movimiento La Mesa del Día Ya es jueves. Mira, ya está aquí el doctor Alberto Betancourt, ya se manifestó en la cabina de Primer Movimiento. Querido Miguel Ángel Kemayn, querida Juana Inés de Esa, le damos la bienvenida. Como ustedes saben, el doctor Alberto Betancourt es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. ¿Cómo estás, queridísimo Alberto Betancourt? Luisa, querida, muy buenos días. ¿Qué tal? Miguel Ángel, Juana Inés, qué gusto verlos. Igualmente. Siempre es un gran gusto llegar aquí a la cabina. El gusto es todo nuestro, aunque estamos en momentos muy tensos, estamos entre spots, estamos entre muchas discusiones y siempre es necesario que alguien llegue y nos muestre otro camino, otros mundos posibles. Pues yo hoy quisiera hablar de un tema que es preocupante, aunque sí quisiera, por supuesto, resaltar la importancia que tiene la vida académica y la vida democrática en nuestro país para revertir justamente esta preocupante situación política en la que nos encontramos. Vamos, yo pensé en titular mi intervención, los nuevos tiempos serán los viejos tiempos, la intervención del presidente Enrique Peña Nieto en la sucesión presidencial. Estoy sumamente preocupado porque lo que he advertido a partir de la lectura de la prensa y de una serie de entrevistas con actores políticos es que el presidente Enrique Peña Nieto está desplegando una intensa actividad encaminada encaminada a prolongar su poder más allá de su sexenio, fragmentar a la oposición, demoler a sus adversarios, disciplinar y someter a su partido e imponer a su candidato, lo cual significa intervenir en el proceso electoral y pues de hecho nombrar a su sucesor en la presidencia de la república. La verdad es que mis conocimientos jurídicos no me dan para saber si lo que está haciendo es ilegal. Yo tengo la sospecha, a partir, digamos, del sentido común y del hecho de que los funcionarios públicos tienen restringido intervenir en los procesos electorales, que lo que está haciendo es ilegal. Puede ser que sea ilegal, pero tal vez pertenezca al ámbito de lo que los abogados llaman inimputables. O puede ser que sea legal, aunque pues desde mi punto de vista en todo caso, si lo fuera, no deja de ser francamente ilegítimo. Así es. Quisiera yo entonces recordar y describir algunas acciones que me permiten sustentar lo que estoy diciendo. Y quisiera comenzar con una reunión ocurrida en octubre, en la cual, de acuerdo a Raimundo Riva Palacio, en el periódico El Financiero, Enrique Peña Nieto sostuvo una reunión con un grupo de empresarios, en la que, pues esta anécdota me pareció psicobiográficamente muy relevante, él dijo, yo sé, más o menos, ¿no? Lo voy a parafrasear, pero no traiciono el sentido, ni el tono en el que lo dijo. Él dijo que yo sé lo que ustedes andan diciendo de mí. Y sé que dicen que no soy la persona más culta y que no soy letrado. Agrego que no sé por qué lo dicen. Pero la verdad es que soy muy competente en temas electorales, dijo él. Y los empresarios, según todo el tiempo me estoy apegando a la crónica de Raimundo Riva Palacio, dijeron que lo vieron muy seguro de que la persona que él iba a nombrar como candidato iba a ganar las elecciones. Cerramos esta anécdota y pasamos a lo objetivo, descriptivo, lo anterior también lo fue, según la crónica de Raimundo, que tiene que ver con una serie de acciones que realizó el presidente. El jueves 23 de noviembre, Enrique Ochoa Reza, dirigente del PRI, anunció el registro de precandidatos, claro que ameritaría todo un programa entero por muchas razones. Lo que quería decir, si nos detenemos ahí, ya no vamos a explicar. El presidente, porque tendríamos que hablar de su paso por la Comisión Federal de Electricidad, de sus 120 taxis, de sus cuadros de Frida Kahlo, de una serie de cosas que lo ligan. Bueno, y desde luego de la reunión que la prensa ha comentado, entiendo que sobre todo Roberto Samarripe en el periódico Reforma, que él gestó entre la magistrada María del Carmen Alaniz y el equipo de Enrique Peña Nieto para pactar el hecho de que él no fuera procesado por una serie de ilegalidades que había cometido, no sé si como gobernador o ya como candidato, pero dejamos solamente pendiente el tratamiento de esta figura pública, actual dirigente del PRI. Él anunció el día 23 de noviembre que el registro de precandidatos de su partido comenzaría el 3 de diciembre y que las precampañas se realizarían del 14 de diciembre al 11 de febrero. Sin embargo, el domingo 19 de noviembre, el presidente Enrique Peña Nieto, insisto en que me apego a versiones de la prensa, invitó a los precandidatos, a todos, a comer a los pinos. Tuvo una reunión con ellos, supongo, aquí siento al terreno de la suposición, que por ser una reunión de este carácter, él está más o menos estableciendo las reglas que se van a seguir para la designación de candidatos. Y el viernes 24 de noviembre, una semana más tarde, cita nuevamente a todos los aspirantes, nuevamente en los pinos, pero ahora para comunicarles que no han sido elegidos. Es decir, eso lo sabemos porque el día siguiente, el sábado, el actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le comunicó a su equipo que había estado en los pinos el día anterior y le habían dicho que él no era el elegido. Entonces, fíjense ustedes ya para empezar, cómo es que está operando el presidente, primero cita a todos los precandidatos. No sabemos qué les dijo, no vamos a especular, pero pues entiende que los está citando para hablarles sobre el proceso y una semana más tarde los cita para decirles que siempre no. Es decir, a pesar de que Enrique Ochoa Reza había anunciado que se registraban las precandidaturas y que se abría un proceso de selección interno, lo cual por lo menos le iba a dar a los precandidatos del previsibilidad, pues resulta que a la hora de la hora no. El sábado 25 se reunió con Enrique Ochoa Reza, con Aurelio Nuño, que también amerita un programa especial, y con José Antonio Meade en los pinos. El domingo volvió a reunirse con José Antonio Meade y el lunes 27 de noviembre aceptó su renuncia como secretario de Hacienda y Crédito Público para postularse como candidato a la presidencia. El presidente de la República, digamos, realiza este acto de destape a la vieja usanza como si estuviéramos en 1946 o en 1952, un destape con todas las de la ley, con toda la liturgia priista, como el mismo presidente de la República lo ha referido en una reunión que sostuvo con empresarios y el periódico El Financiero. Álvaro Delgado cuenta que en esa reunión el presidente dijo, bueno, existe una extraña sincronía, yo no sé si telepática o qué, entre el presidente y el PRI. Y pues resulta que a veces lo que dice el presidente es algo que se toma muy en cuenta en el PRI. Bueno, pues este proceso telepático implicó que el presidente ese lunes prácticamente destapara como su candidato a José Antonio Meade y realizara una serie de designaciones muy importantes. Por ejemplo, designó a José González Anaya como nuevo secretario de Hacienda, quien tendrá una encomienda de primer orden porque a él le tocará presentar la cuenta pública de la administración federal en el último año del sexenio. No es una encomienda menor, todo mundo sabe en una oficina, en algún proyecto de investigación, en cualquier institución, que la entrega de cuentas, pues es fundamental porque ahí tienes que entregar todos tus papeles ordenados para no tener problemas posteriormente. Esa es la tarea que le encomendó al nuevo secretario de Hacienda. Después designó al nuevo gobernador del Banco de México, quien pues deberá de oficio en un año electoral evitar que haya una devaluación. Hay muchas personas que están diciendo que podría ocurrir una devaluación. El propio nuevo gobernador del Banco de México lo mencionó y pues él señalaba que la turbulencia electoral, las dificultades en las negociaciones del TLC, el final de la administración podrían provocar que eventualmente el peso sufriera algunos daños. Y finalmente nombró a Carlos Alberto Treviño como nuevo director de Petróleos Mexicanos. A él le corresponderá convocar a la licitación de arrendamiento. Me llama la atención que Pemex y ahora buena parte de las dependencias gubernamentales utilizan términos en inglés. Ellos hablan del Farm Out, es el arrendamiento de aguas profundas de la zona Nobilis Maximino que se realizará próximamente y que implicará nuevamente concesionar y entregar a empresas transnacionales el petróleo mexicano. Pero yo pienso que el nuevo director de Pemex tendrá sobre todo una tarea fundamental. evitar a cualquier precio que las declaraciones que hizo Luis Antonio Maneri, vicepresidente de la empresa Odebrecht, que forma parte de los 70 funcionarios de esa empresa que decidieron entregar información a cambio de ciertos beneficios en sus procesos judiciales, termine involucrando, como lo han hecho las propias declaraciones, a Emilio Lozoya, quien está acusado de haber recibido 6 millones y 4 millones posteriormente a cambio de intervenir para lograr beneficios para su empresa. De tal manera que los movimientos que está realizando el presidente de la república pues van encaminados a terminar su sexenio, prolongar la sombra de su poder más allá de su administración y pues digamos que lo que estamos viendo es un presidente muy activo. Yo diría que en buena medida ¿quién se iba a imaginar aquel 22 de noviembre de 1928 durante la reunión celebrada en la calle de Londres 156 por un pequeño grupo de mexicanos encabezados por el presidente Plutarco Elías Calles y por el célebre personaje Gonzalo Nesantos y algunos otros cuando fundaron el Partido Nacional Revolucionario que buena parte de la cultura política de ese partido iba a tener una vigencia de tanto tiempo pero lo que estamos viendo y a mí no deja de asombrarme me parece que la prensa y los ciudadanos tenemos que dejarlo constar es una franca intervención del presidente de la república en la elección presidencial lo cual me parece desde luego una anomalía para la vida democrática del país. Por otra parte quisiera yo referirme brevemente a lo que significa la designación de José Antonio Meade José Antonio Meade nació en 1969 es prácticamente igual que el doctor Luis Videgaray actual canciller mexicano licenciado en economía por el ITAM y licenciado en derecho por la UNAM ambos hay que reconocer desde luego esta preparación académica cursaron dos carreras simultáneamente en el caso del doctor Omid obtuvo un doctorado en economía en la universidad de Yale y yo diría que incluso biológicamente encarna el PRIAN es decir es hijo del PRIista Dionisio Meade y García de León y sobrino que fue PRIista aunque después fue subsecretario de gobernación en la esotérica en el esotérico paso como secretario de gobernación de Carlos Abascal que a su vez como buena parte de nuestros amigos del culto público de Radio UNAM y de TV UNAM recordarán es hijo de uno de los fundadores de la unión nacional sinerquista bueno José Antonio Meade es nieto de Daniel Curibreña también que es uno de los fundadores del PAN desde el año de 1939 cuando esta agrupación se formó para oponerse a la política popular que encabezaba el presidente Lázaro Cárdenas entonces quisiera mencionar que de acuerdo a Jesús Cervantes José Antonio Meade con esta digamos impronta familiar con esta herencia familiar del PRI y del PAN es lo que ella llamó en una de sus notas en proceso el guardián de los secretos de los banqueros y los hombres del dinero su padre Dionisio Meade fue el segundo funcionario del banco obrero que fue saqueado durante su administración colaboró el padre con Ernesto Cedillo en la crisis de 1994 y 1995 y en la operación de salvamento de los bancos fíjense aquí una curiosa nota de la historia política de México el día 12 de diciembre de 1998 12 de diciembre para seguir con estas coincidencias simbólicas según nos recuerda Álvaro Delgado la Cámara de Diputados aprobó la creación del IPAP mediante el cual el gobierno asumió pagar alrededor de 550 mil millones de pesos con el erario público a los banqueros que habían pues cometido una serie de anomalías que habían pedido créditos que no podían pagar que habían descapitalizado a sus bancos entre esos empresarios se encuentran por ejemplo los beneficiados por Fobaproa según la nota de Álvaro Delgado Vicente Fox Carlos Slim y Roberto Hernández la iniciativa impulsada por el diputado priista y padre del actual candidato del PRI Dionisio Mid y García de León fue aprobada posteriormente el diputado sedillista brinca al gobierno de Vicente Fox se convierte en un subsecretario durante la Secretaría de Gobernación durante la administración de Vicente Fox y resulta que el primer director del IPAP según esta nota es el propio José Antonio que recibe por encargo la institución creada por su padre y que tiene como encomienda rescatar a los bancos y convertir en deuda pública pagada por todos los mexicanos las tropelías que habían cometido los banqueros yo conozco muchos casos de desahucio en México personas de diferentes extractos de facciones de clase que pues no sé compraron un coche y perdieron el trabajo que compraron una casa y ya no pueden pagarla y normalmente son desahuciados en este caso los banqueros en lugar de de ser desahuciados fueron apoyados rescatados subsidiados rescatados financiados con dinero público y el encargado de hacer eso fue José Antonio Meade quien desde luego como podemos imaginar cualquiera que que tome en serio lo que significan las tareas bancarias pues siempre tiene que ver con secretos con información con detalles de la vida privada que son conocidos por los banqueros y ese es el papel que jugó José Antonio Meade y que le permitió convertirse en una persona consentida digamos de tanto de los priistas como de los propios panistas entonces lo que estamos viendo pues es un personaje que encarna esta alianza que ahora está formada también por los senadores panistas que decidieron virtualmente un irse al PRI aunque no lo han formalizado como tal Roberto Gil Schwarz Ernesto Cordero Lozano y bueno como esto es realmente indignante creo que podríamos escuchar algo que nos convoque a reflexionarlo yo les quisiera proponer que escucháramos al maestro Juan Reynoso con el gusto federal ya lo habíamos escuchado en alguna ocasión en otra versión necesaria pero yo creo que hoy la ocasión amerita volver a escucharlo de nuevo venga venga el estado de guerrero es muy libre y soberano es muy libre y soberano con el corazón entero lo digo muy a la mano viva Dios en las alturas y el pueblo de y el pueblo de Huétamo y el pueblo de Huétamo santana dijo en el puerto cuando ya se vio Las cosas que uno descubre en los mundos posibles de Alberto Betancourt, ¿en qué nos quedamos, querido Alberto? Pues estamos tratando con cautela, con las dificultades del caso, porque la vida política mexicana en cierto sentido es muy compleja. Es muy compleja en el sentido que vivimos en una sociedad con una gran cantidad de actores, alianzas, acciones políticas. En otro sentido es muy simple porque lo que estamos viendo es una anomalía. Lo que pasa es que esa simpleza generalmente no se establece como lo estás haciendo, como una genealogía que explica el rumbo de muchas figuras. Uno de esos grandes tropiezos en la genealogía lo tuvo Emilio Lozoya, que también es un hombre que estaba perfilado para el poder, por su propia trayectoria y por su propio origen. Así es. Dice Francisco Cruz en su libro Los Juniors del Poder que Emilio Lozoya era conocido como el Chico Maravilla. Habla inglés, francés, alemán. Tiene una formación académica muy sólida y, pues, sin embargo, todo parece indicar por las declaraciones que hemos conocido. Eso ya es una cosa que compete a una investigación, pero por el momento hay indicios muy serios que ameritarían una investigación. Yo siempre soy partidario de que la gente tiene derecho a defenderse. No puedes juzgarla mediáticamente, pero tampoco puedes cerrar los ojos cuando hay indicios. No tienes que hacer una investigación y todo parece indicar que ahí hubo un caso de corrupción. O en su caso, pues, que una investigación permitiría dilucidar si la hubo o no y también aclarar su... O una comisión, ¿no? O una comisión, un encargo. Así es. Bueno, un encargo que no sería cualquier cosa porque implicaría una ayuda recibida durante la campaña electoral del entonces candidato Enrique Peña Nieto. O sea, tampoco es cualquier cosa. Por eso creo que ese caso es particularmente delicado para la actual administración pública federal y creo que por lo mismo, pues, ameritaría una investigación exhaustiva cuando haya las instancias correspondientes porque por el momento parece que no contamos con instrumentos adecuados para la lucha contra la corrupción en México. Quisiera retomar la nota de Jesús Acervantes, en la cual ella plantea que José Antonio Meade es integrante del grupo de los 40 asociados egresados del ITAM, tecnócratas que brincan de un partido a otro ofreciendo sus servicios al mejor postor y entre sus integrantes destacan, dice ella en la nota, Luis Videgaray, Virgilio Andrade, Vicente Corta, Jaime González Aguadé, que estuvo al frente de Bansefi y que al igual que José Antonio Meade, de niño, jugaba a ser presidente de la república. Pues bueno, se dice, afirma Acervantes, que Roberto Gil Schwartz, Ernesto Cordero y Armando Ríos Piter también forman parte de este grupo. Ya no tuve tiempo de verificar si ellos también estudiaron en el ITAM, pero, bueno, Jesús Acervantes los liga con este grupo. Se trata de un grupo que se llama Los 40 asociados, que entre otras cosas promovieron el año pasado la nueva ley de deuda estatal. Buena parte de ellos, Aurelio Nuño, aunque él estudió en la Ibero, Luis Videgaray, formaba parte de esta empresa llamada Evercore, que como sabemos se ha enriquecido fundamentalmente ofreciendo sus servicios de gestión de deuda a los gobiernos estatales. El periódico financiero publicó fotos, que supongo que podremos ver en pantalla, donde se ve en su época de estudiantes del ITAM a Luis Videgaray, a José Antonio Meade Culibreña, a Virgilio Andrade, a José Yunes, actual senador por Veracruz, y pues ellos tenían un equipo de fútbol que se llamaba Los Grillos. Y empezaron a actuar juntos. Y la cumplieron, sí. Entonces, de hecho, José Antonio Meade y Luis Videgaray encabezaron la Sociedad de Alumnos del ITAM. Y no recuerdo si estuvieron en la misma planilla o se sucedieron en el cargo de dirigentes de esta asociación. Entonces, lo que estamos viendo es una situación política realmente muy complicada. y pues yo quisiera mencionar aquí que una de las lecturas que he visto en la prensa es que, pues en realidad, quien se perfila como un hombre fuerte, transeccional, es Luis Videgaray, un personaje del que nos hemos ocupado aquí y que en realidad, en este caso, pues lo que está haciendo es llevar a un miembro de su equipo a la presidencia de la República. Al respecto, yo sí tengo dudas respecto a la interpretación. Hay quien habla de que Enrique Peña Nieto es el que está... Bueno, obviamente le hizo la designación, pero que es un acto de poder presidencial y hay quien dice, aquí sí no voy a revelar mis fuentes, que en realidad Luis Videgaray tiene tanto poder que ya quiere que termine cuanto antes la administración actual para poder ejercer más libremente su influencia. Y eso, pues, significaría, en cualquier caso, digamos, tanto si es una iniciativa del presidente como si es una iniciativa del grupo de Luis Videgaray, lo que significa es que este personaje va a jugar un papel muy importante. Y yo quisiera recordar aquí que en días pasados, en octubre, en el Senado de la República hubo un debate muy importante sobre la figura de Luis Videgaray. En ese momento, el senador Manuel Bartlett fustigó al actual canciller y realizó una serie de aseveraciones que a mí me parecen muy importantes. Él dijo, por ejemplo, que el canciller participó en la militarización de México y Centroamérica, que cabildea la ley de seguridad interior obedeciendo una estrategia violenta de combate a narcotráfico ordenada por los Estados Unidos. Aquí abre un paréntesis para ofrecer una opinión propia, no me ciño en este momento a lo que dijo el senador. Yo me encuentro sumamente preocupado por el rol y el prestigio de las Fuerzas Armadas mexicanas. Yo creo que la aprobación de la ley de seguridad interior tiene como una gran desventaja el hecho de que obedece a una doctrina de seguridad nacional que refuncionaliza y rediseña el papel de las Fuerzas Armadas mexicanas en función de una doctrina que no es la que más nos conviene y que viene de la doctrina de seguridad de los Estados Unidos. Yo creo que independientemente de que las Fuerzas Armadas necesitan un estatus jurídico que les permita actuar con legalidad, la aprobación de la actual ley hace algo que convierte al ejército, a la marina, en una especie de policía interior que revive las peores campañas anticomunistas que recuerdan esta noción del enemigo interno y consecuentemente pienso que la ley en lugar de favorecer a las Fuerzas Armadas mexicanas les dará mangancha y permitirá la militarización del país. Eso es un hecho, no estoy diciendo lo contrario. Lo que quiero decir es que a la larga también va a perjudicar a las propias Fuerzas Armadas porque está jibarizando su papel. Yo creo que muchos soldados... Lo está exponiendo. Hay muchos soldados y muchos marinos mexicanos que ingresaron a las Fuerzas Armadas para cumplir con la función asignada que es defender la soberanía nacional de México. Y ese es el papel que deben de tener. Así es. Por eso creo que esta ley es en muchos sentidos un error. Pero recupero casi para concluir estas ideas del senador Barthes en la comparecencia del canciller Luis Videgaray. Él le dijo, por ejemplo, afirmaciones muy fuertes, usted firmó como convocante la Conferencia sobre Prosperidad de Centroamérica que se celebró en Florida el 15 de junio de 2017. Esa conferencia, dijo el senador, se celebró en una base militar del Comando Sur. Y en ese sentido, prosiguió el senador, usted acompañó la militarización de Centroamérica para ayudar a su desarrollo mediante la ocupación de las Fuerzas Armadas norteamericanas. No embalde es usted un hombre de toda la confianza de los Estados Unidos, dijo el senador. Usted ha tirado el prestigio diplomático de México a la basura. Viola sistemáticamente el artículo 89 de nuestra Constitución que establece, entre otras cosas, la resolución pacífica de los conflictos y la igualdad jurídica entre los estados. Y aludió a esta nota publicada por el diario The Wall Street Journal, en la cual se anuncia que el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, en una reunión celebrada en Chile, exigió, urgió a los gobiernos de América Latina a expulsar a los embajadores de la República Democrática Popular de Corea y el primero que acató la encomienda fue el canciller mexicano. Fue una intervención que puso en seria tensión al Senado de la República y a mí me parece que es muy importante porque yo creo que buena parte de lo que está en juego ahora y que tenemos que hacer. Luisa, te vas a quejar porque dijiste bien en mundos posibles y ahora queremos alternativas, pero yo pienso que... Solo siento mi corazón hecho pínole, pero es importante escuchar todo eso. Pienso que hablar con seriedad de los problemas y discutir temas que son cruciales para la democracia en México es parte de la encomienda de nuestra universidad que consiste en abordar los grandes problemas nacionales y la defensa de nuestra soberanía y la defensa de nuestra democracia desde mi punto de vista pues es fundamental como son dos de los grandes problemas nacionales que con nuestras opiniones, habrá otras, creo que podemos ayudar a afrontar. Eso es importante, Alberto de Tancur. ¿Cuál tendría o cuál sería la mejor postura que pudiera tomar la universidad, en particular la UNAM, cuando estamos hablando de personajes como Mitz, cuando estamos hablando de personajes como Luis Videgaray, cuando estamos hablando... Ya ni siquiera entramos a lo de Osorio Chong, que eso ya será como de otro día. ¿Qué postura se toma? Yo creo que en este sentido el hecho del ITAM, no porque sea el ITAM ni porque sea bueno o malo, sino porque representa un proyecto de nación y una idea de desarrollo, una idea de vínculo con el capital, que no es el que, no lo vamos a poner adjetivos, no es el que se supone que tiene la UNAM. Entonces, bueno, ¿cómo nos vamos a colocar frente a eso? ¿Qué postura puede tomar una universidad? ¿Cómo vamos a moldear ese proyecto de nación? Sí, empezando por el hecho de que hay una gran diferencia entre un tecnológico y una universidad, porque un tecnológico está ceñido, constreñido a cierta área muy importante del conocimiento humano. Y una universidad tiene una vocación mucho más plural que incluye, entre otras cosas, las humanidades. Así es. Y eso hace que haya una gran diferencia, pero en este caso, además, yo creo que hay dos paradigmas completamente diferentes de lo que es el desarrollo. A mí no quisiera hacer una caracterización integral de una institución, porque las instituciones tienen juegos en su interior, son heterogéneas. Pero hay una idea de nación. Pero sí hay en el ITAM, y creo que en eso no traicionaría, no caricaturizaría las cosas, pues hay un paradigma de desarrollo que responde en buena medida a lo que yo llamaría la ciencia colonial y positivista. Hay una idea tecnocrática. Hay que decir, no todos los del ITAM son así. Pero de los que estamos hablando en particular. Sí. Ahora, yo creo que en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues tiene como una encomienda básica defender los valores de México. Y yo siempre me ciño a las características que nuestra Constitución establece en nuestra soberanía. Tiene que ser democrática, tiene que ser popular, y tiene que ser nacional. Y yo creo que eso le da a nuestra universidad una función fundamental. y creo que como parte de eso, algo que tiene que hacer la universidad es discutir los temas. Yo estoy seguro que en la comunidad universitaria, pues hay una pluralidad de opiniones, porque en nuestra universidad, pues hay priistas, hay panistas, hay perredistas, morenistas, independientes, anarquistas, anarcopunks, comunistas, zapatistas, y eso creo que es una virtud de nuestra comunidad, su pluralidad. Que esa sea la palabra con la que nos quedemos esta mañana, querido Alberto Betancourt, pluralidad. Y a lo mejor organización, pero ese ya será tema de otro mundo posible. Sí, y yo creo que en ese mundo posible algo que es muy importante es discutir, más allá de las personas, más allá de sus biografías políticas, el tema del modelo de país. Nada más quisiera despedirme con una imagen. A mí me preocupó mucho que el pasado 8 de diciembre el presidente Enrique Peña Nieto en esta cosa muy extraña que se llama México Alimentario Food Show se vanaglorió de que México es uno de los principales países exportadores de alimentos. Y yo creo que ese es el modelo que nosotros tenemos que cuestionar porque ese modelo de agroexportación, por lo menos como ha sido formulado hasta ahora, ha implicado la bancarrota del campo mexicano, ha implicado el aumento de la frontera agrícola, la destrucción de ecosistemas, la migración de casi un millón de campesinos a las ciudades o a los Estados Unidos cada año. Y ha implicado, pues no sé, escuchaba yo por ejemplo la entrevista que le hizo Erika Ramírez en Contralínea TV a Jorge Romero León. Él dice que entre los 52 millones de pobres que hay en México, 25 millones viven en el campo y de ellos 14 millones son jóvenes. Y en buena medida son jóvenes a los que su horizonte de futuro se ha cerrado justamente por este modelo agroexportador que exhibe con orgullo el presidente en el México Alimentario Food Show. Nosotros necesitamos otro modelo de país. Creo que esa es la discusión de fondo más allá de los candidatos. que tenemos que tener y esa es la discusión que tenemos que propiciar. O sea, decir contigo yo no hablo de cualquier lado es un problema porque alguien se va a quedar. Entonces, ¿qué pasa con todos esos que dicen del otro lado y yo contigo no hablo? Entonces, bueno, pues hablaremos. seguiremos platicando de todo esto. Gracias, queridísimo Alberto Betancourt. Nos despedimos con música y nos despedimos con beso y abrazo. Nos despedimos con música. ¿Qué les parece si escuchamos a los camperos de valles? Vamos a escuchar algo pandanguito, algo alegre para recuperar esta idea de que los mexicanos tenemos que hacer algo para reconstruir nuestro país empezando por reconstruir nuestra democracia. Un abrazo para todos. Gracias, querido Alberto Betancourt. Como arroyo cristalino, como arroyo cristalino, brota de mi pecho el verso, brota de mi pecho el verso. Cuál momento es más divino cuando estoy contigo pienso cuando yo tus ojos miro, cuando tus labios beso. Mira. Squat! El corazón no habrá dado, el corazón no habrá dado, y en el vacío mi mente, y en el vacío mi mente. primer movimiento. son las nueve de la mañana con cuarenta y seis minutos y este programa todavía no termina, querido Miguel Ángel. No, no termina y ya tenemos en la línea al editor Santiago Fernández de Calella, editor de Turner, que tiene una manera muy interesante de despedir el año con venta de libros, pero no solo de libros, es una posada con mezcal, con cervezas, con artesanías, y le damos la bienvenida. Buenos días Santiago. Bueno, muchísimas gracias Miguel Ángel, buenos días, buenos días Juan, Inés, buenos días Luisa. Primero de todo, me encantaría darles la enhorabuena por el súper programa que tienen de radio, me parece una cosa absolutamente fantástica para despertarse por la mañana con ustedes, prácticamente son para mí un punto de referencia y les quería dar las gracias por amenizarme prácticamente todos los días, cada vez que estoy de viaje les echo de menos. Muchísimas gracias Santiago Fernández, cuéntanos qué va a haber en la posada Turner. Pues mira, mañana viernes y el sábado vamos a estar desde las cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche, vamos a tener toda la selección de nuestros libros, tanto de ensayo como de arte a precios muy especiales y además lo vamos a amenizar con mezcal, cervezas, va a haber artesanía huichol diseñada por Isabel Maldonado y va a haber las joyas de Armando López también y vamos a estar aquí para despedir el año y empezar bien esta temporada de vacaciones. Hay que decir que a Editorial Turner se le conoce en México sobre todo por esta colección Noema que durante un buen rato se coeditó con el Fondo de Cultura y que tiene títulos muy interesantes sobre cultura y sobre diferentes aspectos del quehacer y el pensamiento cultural, pero ¿qué otras cosas, qué otras joyas tiene Editorial Turner? Pues, por otro lado, aparte de la colección Noema que la has definido perfectamente como una colección de no ficción y de espectro muy muy amplio que abarca desde ciencia, arte, estudios culturales, varios, también tenemos una colección de música, de música clásica, clásica contemporánea, donde por ejemplo acabamos de publicar ahora Carta de Amor de Músicos o también por ejemplo que es una recopilación de Cartas de Amor entre músicos y luego también por ejemplo la Superbiografía de Verdi eso es en la colección de Turner Música Perdóname que te interrumpa Santiago ¿Las Historias Mínimas también forman parte de Turner Música? Las Historias Mínimas es una colección que coeditamos con el Colegio de México pero lo maneja directamente el Colegio de México en México nosotros lo manejamos tanto en España como en el resto de América Latina Lo cierto es que Turner Libros sí ha estado como parte fundamental de estas Historias Mínimas Exactamente Qué maravilla Lo que sí hacemos también y que sí tenemos son los cómics que es la adaptación a cómic de la Historia Mínima de México que son de momento siete libros cada capítulo de la historia bueno de la nueva Historia Mínima de México lo convertimos en un cómic lo adaptamos a cómic ¿No? Entonces eso sí también estará disponible disponible y a la venta además tenemos libros de arte el libro más reciente que acabamos de publicar es un libro sobre jazz amo art que es una cosa absolutamente maravillosa porque conjuga todo lo que es la arte plástica con el mundo de la música concretamente con el jazz tenemos un libro ilustrado de René Magritte que es como un libro objeto maravilloso también un libro sobre la fotografía la historia de la fotografía en pequeño formato pero muy conciso y estupendo que se llama Istmos para entender la fotografía entonces realmente tenemos un surtido de libros absolutamente fantástico ¿Qué les voy a decir? Pues sí se nos antoja si son tus hijos de alguna manera y va a haber descuentos considerables digamos vale la pena va a haber descuentos considerables en muchos de los libros no en absolutamente todo porque sí nos acogemos a la ley del precio fijo pero sí habrá descuentos en muchos de los libros de arte fundamentalmente hay un libro que tiene Turner estoy casi segura de que es de Turner de Marcel Duchamp que es una de las joyas más bellas que me ha tocado ver es un libro que se va digamos abriendo hasta como un pergamino no puedo explicar exactamente es un acordeón es un acordeón es un libro objeto es un libro ilustrado por un ilustrador belga aunque con una relación muy estrecha con México que se llama François Oyslager y él lo que ha hecho es realmente una biografía de Duchamp pero utilizando sus propias palabras hizo un estudio y analizó muchos de sus textos y de ahí fue sacando extractos para ilustrar lo que fue la vida de Duchamp y es un libro objeto es un libro que tiene seis metros de largo cuando se despliega seis metros de largo exactamente y es verdaderamente una belleza hay que darnos todos una vuelta si nos es posible a este bazar a esta posada Turner que se nos antoja tantísimo donde, como, cuando de a qué horas de a cuánto y donde nos vemos muy bien pues mira es en Coyoacán es en nuestras oficinas que están en la calle Francisco Peñuñuri número 12 esto está muy cerca de División del Norte entre la calle Hidalgo y General Anaya y será tanto mañana viernes como el sábado desde las cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche excelente y tenemos la colaboración del mezcal Los Danzantes que han tenido la gran generosidad de participar en este proyecto con nosotros Santiago, para todos los que quieren acercarse a los libros y prepararse para esta venta hacemos la invitación a que visiten www.turnerlibros.com y ahí se pueden dar una empapada deliciosa de lo que el catálogo les puede ofrecer eso es tal cual pues te agradecemos muchísimo Santiago Fernández a ti y a todos los amigos de Turner les mandamos un gran abrazo y nos vemos pronto mil gracias y de verdad que muchísimas enhorabuenas por ese súper programa que tienen muchísimas gracias Santiago Fernández editor de Turner queda hecha la invitación para ir a la posada mañana y el sábado de 4 a 9 de la noche en la calle de Juan Francisco Peñoniuri Peñoniuri gracias Santiago hasta luego hasta luego gracias abrazos a los tres cuídense mucho abrazo y nos vemos con música de Emir Costurica con la No Smoking Orquesta Unza Unza Time ah no que no que esa no que dice mi mamá que mejor le pongamos otra vamos a ir mejor entonces a Sara Tavares con Punto de Luz está bueno qué chido y y Gracias por ver el video 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 Hacemos comunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No lo que pasa es que son videos Mucho más narrativos Pero hay unos que se preguntan O nos preguntamos ¿Y qué nos estás narrando Bjork? A mí me parece sensacional Creo que muchos asistimos A la exposición ¿Quién de aquí se fue a la exposición de Bjork? A la exposición de arte Donde nadie Híjole, creo que Nadie Dejenme morir Tu momento de arreglar a las masas Como que no resultó No, la masa no Bueno, si alguien de los que hace comunidad No tienes que opinar antes Y entonces ya respondemos Si alguien de los que hacen comunidad con nosotros Es fanático del trabajo de Bjork O ha escuchado el último disco Tiene algo que contarnos Sobre la exposición Estoy tratando de recordar Si fue en el arte Alameda Fue este año Este año fue la En el Museo de Arte Moderno No, a ver Es que me lo están diciendo como por Como un braille, ¿verdad? Yo no soy la más adecuada para Uriel que todo lo sabe Pero todo lo sabe No lo oigo ¿Quién sabe? Ahorita que pase Que nos cuente de quién En qué museo fue Pues ya en el fotomuseo Nos dice que en el fotomuseo Ya dijo el Zarco Que no se metan con Bjork Ah, no Es que además Bjork es Yo creo que la que Empezó todo esto Inició todo este asunto De la música experimental En el mainstream La que se llevó todo esto Y home ¿Cómo la ven? Ya nos vamos Mañana nos vemos Y nos disfrazamos Para la pastorela Vienen los molotes Para música Va a estar buenísimo ¿Quién más viene? Podemos dar así como un Va a venir Guadalpe Ferrer Va a venir Rodrigo Llanes Va a venir Alfredo Ávila Y ya nos vamos Porque ya nos tenemos que Si no nos regaña el INE Perdón Perdón Ya, nos vamos Hasta mañana Gracias a todos Hasta mañana Este fue el primer movimiento El mundo desde la universidad Cinco, cuatro Adiós Radio UNAM Presentó Primer movimiento El mundo desde la universidad Todo was Todo was Gracias por ver el video.